Hace dos años, la Fundación Forestar, en uno de sus talleres, entregó árboles de Guayacán, que fueron distribuidos en diferentes comunidades del Carmen. Hoy que el tiempo ha pasado, el ingeniero Víctor Román regresa al lugar donde fueron plantados. Da soporte. Claro. Energía para él y energía para nosotros. La señora Doris Arauz vive en Palma Sola y fue una de las personas que adoptó estos árboles. Bueno, yo conocí a la Fundación Forestar por medio de la ingeniera Angie. El ingeniero Román le iba a dar unos arbolitos para que los distribuyera aquí en la comunidad. Y así nos fuimos integrando todos. A ver, en septiembre tuvieron dos años. Entonces, octubre, noviembre, como quiera, ya tienen dos años, dos meses. Me gustan porque a la final son maderables, uno lo puede aprovechar. Pero más que todo me gustan por su forma de florecer. Que como quiera nos están avisando cuando ya está cerca el invierno. Que eso es lo que vemos por aquí, que florecen justo cuando ya está cerca el invierno. Hagamos conciencia que ya estamos terminando nosotros mismos con el medio ambiente. Y lo que nos tocaría es sembrar árboles para reforestar más. La misión de la Fundación es sembrar vida. Así lo dice el presidente Víctor Román. Ya que con estas pequeñas acciones vamos recuperando espacios que hoy están desprotegidos. Satisfechos porque hay ocasiones en que emprendes un programa, un proyecto, una idea. Y se te queda porque el contingente que buscas también es limitado. Entonces esta vez hemos tenido un contingente extraordinario de personas, de amigos, de colegas, de exalumnos. Bueno, toda una sociedad unida en el Carmen Manaví, aquí en el Ecuador. Donde sabemos que el plátano es el primer producto de exportación comestible, alimenticio. Pero lejos de, o cerquita de aquel está la ganadería, está la agricultura. Y junto a todos esos elementos no podemos descuidar que hay que poner esta herramienta de vida que son los árboles. Con los cuales hemos subsistido durante toda una trayectoria nuestros ancestros, nuestros padres. Si desea sumarse o colaborar en esta acción emprendida por la Fundación Forestar, puede comunicarse al 098 55 80 54 6 para más información. En un par de años, si no es antes, empoderemos nuestra causa, nuestro noble deseo de sembrar vida. Empoderarlo en los niños y en los jóvenes para que ellos sean los responsables de ahí en adelante. A cubrir estos sueños que son los sueños de toda la humanidad para toda la humanidad.